¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a la cosa? Sub-Wartenehawk trae una API de mod interesante para nuestra configuración Disponible para Minecraft 1.15.2 y otras versiones La mod no agrega ningún objeto nuevo, simplemente nos permite visualizar mucho mejor las interfaces Así nos distraemos menos y nos enfocamos más en lo que necesitamos Funciona para cualquier interfase de cualquier mod Miren, abrimos la interfase de nuestro inventario y veis como se difumina todo Miren esto, el entorno aquí Hoy nos concentramos en nuestra interfase o lo que necesitamos buscar acá en el J Nuestra mesa de crafteo Nuestros cofres favoritos o cualquier otra mod Miren, súper sencillito Ya, eso es todo, simplemente enterarla y listo, hace su magia No tienen que configurar absolutamente nada La mod tiene un apartado de configuraciones en el archivo de configuración Porque en el juego, en la versión 14.15 No está disponible las configuraciones in-game O sea, en el juego para abrirlas Tienen que consultar el archivo de configuraciones Pero no se líen con eso, simplemente ya tener la mod instalada Ya pueden disfrutar de una interfase más clara y elegante Ya, eso es todo Así que Nos vemos próximamente compañeros Y se cuidan Chaito, tío mochito No se te olvide darle like Suscribirte Activar la campanita de notificaciones Para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido Y por último Comparte con todos tus amigos En tus redes sociales favoritas Para que estén al tanto de lo que hay en el canal Así que nos vemos próximamente compañeros Chau